Todos los fau de Feni era amarilla, cada pelota al área que caía en ataque de Feni era fau. Le hablabas y como que no se le podía hablar. El penal que le hacen a Agustín Canovio es enorme, es enorme el penal. Yo estoy al lado y él está al lado, lo veo clarito yo donde estoy yo y donde está él. Así que puede ser que no cobre ese penal. Y después lo que le dije cuando terminó el primer tiempo, que le fui a decir, palabras textuales, lo tuyo es muy triste, lo único que le dije. Si eso es para una posición directa.